Música Aspiraciones para la venida del niño Dios Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano Que al nivel de un niño te hayas rebajado Oh Divino Niño, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Oh Adonai potente, que a Moisés hablando De Israel al pueblo disteis los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre fuerte brazo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Oh Rey Sagrada de José que en lo alto Presentan al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanda mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan preciado, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Rey de las naciones Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas, con suave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Ábranse los cielos y llueva de lo alto Viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Ven que ya María previene sus brazos Dos un niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Ve ante mis ojos, de ti enamorados Ves ella tus plantas, ves ella tus manos Posternando en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven no tardes tanto Ven salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Ven, 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 ven Ven, 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 ven